como dicen por ahí desde que el río suena es porque piedra lleva desde el año pasado 2017 acuérdense ustedes en venezuela este incendio en las bodegas de mercal en el estado de anzobate unas bodegas o galpones de más de 180 toneladas de comida que iban a ser distribuidas al pueblo venezolano este incendio causado por manos inescrupulosas este saboteo contra la comida de los venezolanos causó el incendio de más de 40 toneladas de comida y es que esta cantidad de saboteos que han ocurrido en venezuela desde el 2013 año en que tomó posesión el presidente maduro estos saboteos estos actos de terrorismo representados en incendios a bodegas de comida plantas eléctricas saboteos a puntos de acopio de agua potable apagones han sido algo continuo desde esa época esta cantidad de actos localizados con el ánimo de desestabilizar la economía de un país hoy se incendia esta bodega con cauchos y baterías para carro como ocurrió en el día de ayer en los galpones de corpo miranda en los teques este incendio que es investigado en este momento por las autoridades del estado de miranda pero es que realmente ya no hay tiempo para investigar han sido tantos los actos de vandalismo y de saboteo por parte de la oposición en venezuela que ya no hay tiempo de investigar sino tiempo de tomar medidas porque las elecciones presidenciales en venezuela ya son en 48 días y desde ayer que ocurrió este acto este incendio de gran magnitud en el estado de miranda el presidente maduro y sus fuerzas militares y sus fuerzas de inteligencia deben tomar medidas para evitar que en estos días antes de elecciones estos actos de saboteo continúen estas grandes bodegas que tiene maduro llenas de comida para ser distribuidas o esta bodega de ayer llena de insumos para los transportistas baterías cauchos que aquí en colombia llaman llantas para vehículos obviamente que fueron incendiadas todo esto para desestabilizar el transporte en el estado de miranda y todo este incendio a bodegas donde hay alimentos para los clavos estos incendios son causados para que las familias las comunidades cercanas a estas galpones a estas bodegas carezcan de estos alimentos de primera necesidad estas grandes bodegas deben ser intercambiadas por bodegas más pequeñas ojalá movibles bodegas movibles de tal manera que no exista una información exacta de dónde están y así se dificulta más para estos vándalos el poder incendiar la comida de los venezolanos que está siendo repartida por el gobierno del presidente maduro esta serie de medidas cámaras de vigilancia y personas más fieles al gobierno que estén en constante vigilancia de todo lo que sea comida y sobre todo no acumular sino repartir repartir lo que más se pueda a los más necesitados estas estos alimentos que llegan desde el exterior para ser repartidos no deben ser acumulados porque al ser acumulados van a ser blanco del enemigo blanco de la oposición que en este momento no le importa cuántos ciudadanos se van a quedar sin comida cuantos vehículos de servicio público se van a quedar sin cauchos como dicen en venezuela esto no le importa a la oposición la guerra en este momento la guerra económica que está haciendo la oposición en venezuela es exactamente dirigida a estos puntos o centros de acopio por esta razón no deben existir centros de acopio grandes sino al contrario pequeños pequeños galpones donde la repartición de estos insumos debe ser casi que inmediata esta situación esta situación por la que pasa venezuela antes de elecciones ahora el 20 de mayo es de mucho cuidado sobre todo si se quiere que sean unas elecciones transparentes para eso desde ya la oposición debe empezar a documentar cualquier acto de posible fraude que vaya a ser cometido en las elecciones para que el pueblo se de cuenta de que en realidad van a ser fraudulentas o si no callen para siempre y permitan que de una vez por todas hayan elecciones limpias en venezuela porque no conozco ninguna dictadura en el mundo donde hayan elecciones como las que van a ver ahora el 20 de mayo y por mucho que no se quiera invitar a la ONU o que la ONU no quiera venir a venezuela a participar de estas elecciones con toda seguridad van a ver millones de celulares y de cámaras que le van a mostrar al mundo entero el desarrollo de estas elecciones el próximo 20 de mayo por una venezuela libre por una venezuela que escoja sus líderes por un país soberano con derecho a escoger quien los va a dirigir en los próximos años por un país como venezuela que merece ensayar este nuevo sistema del petro como medida salvadora porque ningún partido político de la oposición ningún candidato de la oposición va en pocos días semanas o meses cambiar la situación por la que está pasando venezuela por eso este sistema que viene el petro y este nuevo cono monetario que viene junio 4 hay que permitírseles que se desarrollen hay que permitírseles que demuestren su capacidad de generar prosperidad en venezuela en los próximos meses si te gusta donde like suscríbete aquí en medellín colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia y y y y y